¡Muy bien gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Bueno, es un video que es de hace mucho tiempo, de 2017 Logré recuperar este tipo de videos Y solo quería decirles que le den un buen apoyo Que luego de este video estaré subiendo las preguntas y respuestas Y como vi que aún tenía pendiente, bueno no pendiente Tenía estos videos guardados, dije ¿Por qué no subirlos? Bueno, aquí los voy a tener para no perderlos, espero les guste Y si ven por ahí alguna marca de The King Plays o King Games Es porque antes yo me salía llamar así Así que nos vemos gente, gracias, denle apoyo al video Los quiero, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!